Hola, y todos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, y bueno antes de comenzar les quiero decir dos cosas. Uno, gracias de verdad por más de estos 5000 subs, les quiero agradecer mucho por su ayuda. Dos, disculpen si he estado como dos o más meses sin estar activo en Youtube, es que estuve muy ocupado en mis cosas personales, pero ya pronto volveré a estar activo. Bueno ahora que ya les dije comencemos con el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.